En uso de la palabra el diputado Marti Arena. Diputado Marti Arena. Gracias, señora Presidenta. ¿Me escucha bien? A ver ahí. Señora Presidenta, ¿me escucha bien ahí? No, no se lo escucha bien. Si puede acercarse un poquito al micrófono, a ver. ¿Ahí está bien? A ver, se apaga la cámara. ¿Mi Presidenta me escucha ahora? A ver, diputado, ahí a ver. ¿Me escucha bien? Intentemos, diputado, pero es el sonido, no es el ideal, pero intentemos. Sí, señora Presidenta. A ver, diputado, ¿me escucho ahí? Sí, Presidenta, ¿me escucha ahí? Sí. Sí, lo escuchaba, pre-diputado. Hola, hola. Hable, diputado, a ver, hable ahí. Sí, bueno, muchas gracias. Disculpe este problema técnico. Bueno, hoy estamos tratando realmente una ley muy importante que otorga un beneficio para las familias de los tripulantes y del submarino Ara San Juan. Esta iniciativa muy buena de parte del Poder Ejecutivo Nacional, con este beneficio extraordinario, de carácter voluntario, y por única vez, viene a dar certidumbre y significa una ayuda para recomponer la situación económica de las familias. Sí, sí. La provincia de Jujuy, en este sentido, que desde el nacimiento de la patria, viene contribuyendo a la grandeza nacional, ha entregado a nuestra provincia muchas vidas humanas. Y en esta oportunidad fueron nueve los submarinistas jujeños que han entregado su vida en el cumplimiento del deber y en la defensa nacional. Yo quiero agradecer y destacar el gesto que ha tenido el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien me invitó y pude acompañarlo en aquella oportunidad cuando el 14 de diciembre pasado rindió un homenaje justo y merecido a los caídos, a los jujeños caídos y al resto de los tripulantes, en un acto que ha sido muy emotivo allá en el regimiento 20 en la capital jujeña. Como decía, señora Presidenta, la desaparición física que ha sido imprevista, impactante, conmovedora para todos los argentinos, pero fundamentalmente para los familiares, las tripulantes y los tripulantes. Y esto ha generado no solamente un gran impacto emocional, sino también una situación de tipo económica. Y la incertidumbre que esto significa frente al futuro. Este resarcimiento económico, por supuesto que realmente es una ayuda para recomponer la situación económica de las familias, para reparar en gran parte esta pérdida irreparable. Pero creo, señora Presidenta, que siguiendo en línea con lo que es la voluntad de nuestro gobierno y de todos los legisladores, porque esta ley entiendo que va a ser aprobada por unanimidad, es la voluntad de todos, de todo el Parlamento argentino, yo creo, señora Presidenta, que sería bueno analizar la posibilidad de que, más allá de este beneficio económico, se pueda diseñar y formular un régimen especial de ingreso a la Administración Pública Nacional de un familiar directo de cada uno de los 44 marinos caídos, para que de alguna manera también ayude a fortalecer y a recomponer un poco más el cuadro de situación económica mirando hacia el futuro. Por otro lado, dejo como una propuesta concreta para que lo consideren los distintos bloques, pero creo que sería un acto también de justicia y esto traería más tranquilidad a todos los familiares. Por otro lado, creo que es importante también esta tarde hacer algunas consideraciones. Este hecho tan lamentable que enlutó a toda la República Argentina, todavía no hay un esclarecimiento de lo sucedido de parte de la investigación judicial. Hemos escuchado a los familiares de los caídos en cumplimiento del deber, que reclaman y lo han hecho públicamente, legítimamente su derecho de conocer la verdad de lo sucedido y reclaman legítimamente justicia y están esperando. Esperando que se concluya la investigación judicial, que ya lleva más de tres años y que es importante llegar a la verdad. Por lo que creo que es importante que en este día también estamos tratando este tema tan importante. Creo que desde este alto cuerpo legislativo nacional pidamos a quienes tienen en sus manos la posibilidad de investigar hasta llegar a la verdad y a la justicia. Bueno, aceleren el proceso judicial para que realmente no solamente los familiares puedan lograr un poco más de resignación y tranquilidad, sino también todo el pueblo argentino. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.